¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea Rojas y voy a hacer subtutor en la plataforma de información virtual de Forensis, Profesionales en Seguridad Vial. Hoy, en nuestra formación para conductores profesionales, traemos el módulo número uno, que consiste en conducción preventiva y defensiva. Vamos a cumplir con los objetivos. Primero, formar conductores profesionales. Segundo, vamos a esclarecer mitos y creencias que teníamos nosotros como conductores acerca de la conducción. Tercero, vamos a entender las técnicas de conducción preventiva y defensiva y cómo las debemos aplicar realmente en la conducción. Y cuatro, lo más importante que queremos que te unas es salvar vidas. ¿Cómo? Salvar vidas es el objetivo que realmente más nos interesa. ¿Listo? Entonces, ¿a quién va dirigido? Este módulo va dirigido a los conductores. A los conductores y ten en cuenta que para la ley colombiana es aquella persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. Su aplicación en vía de estos estilos de conducción nos van a llevar a entender que realmente aplicándolos vamos a disminuir la posibilidad de vernos involucrados en un accidente de tránsito. Y dos, lo más importante, vamos a salvar vidas. Y vamos a mantener la tranquilidad y la estabilidad del futuro de nuestra familia. Recuerda que ellos te esperan en casa, sanos y sanos. La duración de este módulo es de ocho horas. Está diseñado para que tú, a pesar de tus actividades, lo desarrolles en ocho horas. ¿Listo? Entonces te invito a que cada vez que tengas tiempo te sientes y desarrolles. Ten en cuenta que también cuentas con una tutoría personalizada 24 horas, 7 días de la semana que se encuentra aquí dispuesta a ayudarte en todo lo que necesites. Y ten en cuenta que el objetivo principalmente es salvar vidas. Vamos al módulo, en el equipo lo lograremos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.